Bajamos con el reggaetoncito ahí para Juana Digna, para que lo de todo. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Yo voy a trabajar aquí, me dijeron, como a mí me dijeron que tenía que traer el currículo de Vistar, pero... ¿El Vistar? El Vistar. Ah, sí, sí. Lo mío no es a lo loco, como es. Y el currículo. Oh, Dios. ¿Eh? ¿Y el folder, Juana Digna? ¿El folder? ¿El folder? Me faltan 10 pesos, yo le dije, dámelo así. Juana Digna Perez Sosa. ¿Señora? Pero Juana Digna, yo tengo entendido que usted trabaja en como en casa, ¿qué pasó? Que me botan. ¿Cómo que la botaron? ¿Que botaron de como en casa? Me botan porque quería que yo fregara una loco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con eso? ¿Y a quién le tocaba fregar ese día? ¿Eh? Porque yo estaba durmiendo y me fueron a prender, oye, me prendían la loco y me pagaban el cabaneco. Pero fuerte. Aquí dice perfil profesional, empleada doméstica, enfocada en crecer laboralmente, habilidades, planchar, fregar, brechar, comer boca y meterme en la vida ajena. Contacto con mi tío de Santiago Rodríguez, referencia a Chicha La Vica y el algoritmo. Experiencia, casa de familia y llevando vida. Finca Pérez. Echar un sueñito después de las dos, ordeñar vacas y recoger guantules. Estudios realizados, sonografía y craneal. Presonancia magnética y rayos X, pero bien. Sí, y me hicieron más estudios. Ajá. A mí me realizaron más estudios, lo que pasa es que en una mudanza se me pegó. Esos son los estudios realizados. Qué cosas. Pero corta. ¿Y qué es lo que tú quieres venir a hacer para acá? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres venir a hacer? A mí me dijeron que yo venía a trabajar para acá con dormía. ¿Con qué? ¿Con qué? Tú no sabes lo que es cuando una doméstica trabaja y se va, es sin dormía. Pero si se tiene que quedar en la casa, es con dormía. Ok. ¿Tú te vas a quedar también ante el universo? Yo voy a dormir, es a dormir que yo venga. Sí, pero Manadigna, esto es un programa de televisión. Específicamente, aparte de la sin dormida, ¿qué tú vas a hacer dentro del programa? Bueno, yo voy a presentar, yo voy a hacer el guión, yo voy a hacer el matel. ¿Y yo entonces? Es tú. Y el productor entonces también. Tú pudieras buscarte otro espacio. ¡Oh! De más horas, ¿por qué menos? Y tú tienes mucho talento que tienes que desarrollar más. No, pero... Pero estamos bien distribuidos. ¿Eh? Estamos bien distribuidos. ¿Tú no te tengo cuenta, Joana Digna, que aquí nada más hay una mujer y soy yo? ¡Oh! ¡Oh! Sobre todo, ¿ok? Para que tú vayas cogiendo, como dicen. ¿Quién fue la que estoy yo aquí en ahora? ¿No sabes por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué? Porque no tengo que decir. ¡Ah! Es mentira, mi amor, este espacio es tuyo, cuando tú quieras. Es que es mío. Yo feliz. Porque si tú supieras que el padrino mío se llama Ulisse Polán. ¿Cómo? Y el padrino mío se llama Mauri. ¿En serio? ¿Qué tú me estás queriendo decir? ¿Eh? Para quedarme yo sin hablar ahora. No, que él dijo, que él dijo, que yo tengo que entrar. ¿Tú quieres que me saquen de nómina aquí en el canal? No, que él dijo que ellos no tienen que ver con eso, que yo tengo que trabajar en mi cuarto y que yo no tengo que ver con eso. Como debe de ser. Muy bien. Ah, mira, y sobre todo, yo tengo mi representación. Mira, yo vengo con un viaje de gente. Ajá. Vengo con mi manager. Número uno. Vengo, mira, Mauro, con mi masquillita. Número dos. Con mi masajita. Número tres. Vengo con el que me carga el agua para yo bañarme. Número cuatro. Muy importante ese, muy importante. Es el que me, el que me re, que me... Asesora la imagen. Me asesoria el arfi. El arfi, ok. Y me lleva al salón, por ahí se coge los cuantos, porque yo tengo una promesa, que no me puedo quitar este espacio, entonces él se agacha lo del salón. Y de hecho lo tenemos aquí en este momento y nos va a estar acompañando. Sí. Aparte de la información que él va a dar, también para que aclare esta situación que tiene contigo. Pero no voy a decir el apodo, porque esto es nomás de allá del otro programa. Ah, pero dilo, dilo, dilo. No, que su mamá lo está viendo. Ah, bueno. Lo recibimos, señores, a Leandro. Bienvenido. Bienvenido. Vente para acá con nosotros. Qué desperdicio. Combre tan grande. Bueno, tuvieron que durar. Yo, Dios mío. Dios la votó ahí, fue con mi manager, mi maquillita. Pero la votó así. No, la votó, la regó. Pero súper. Bienvenido, Leandro, ¿cómo te sientes? Agradecido de la invitación que, o sea, para... Que me sientan a mí, pero yo te traje a ti. Un manejo, ¿viste? Modestía aparte, mi amor. Claro. Se moría si no lo decía. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Yo vengo a hablar de nuestro evento teatral. Sí. Ode, ode. Es un manejo. A cargo del grupo Teatral Teatrarte, este 26 de octubre, en Teatro Utopía. Yo voy a estar ahí. Tú vas para allá también. Con todo su esplendor. Sí. No, yo no voy con tanta gente. Su presencia. Entonces, el compromiso es el sábado 26. ¿Cómo podemos conseguir las boletas? Las boletas las pueden conseguir a través de nuestro Instagram. Usted puede contactarnos, arroba Teatrarte en Instagram. Y puede solicitar su boleta vía día. ¿De qué se trata esta obra, Leandro? En sí no es una obra. ¿Y qué es lo que es? Es un festival de comedia. Oh, qué. Con enfoque satírico. Wow. Porque así como tú lo ves, hace cosas bacanas. Tú lo ves así, tú piensas que no, pero es bacana. Él es un duro, él es un duro, sí. Él hizo una obra que se llama 15 minutos, que duró media hora. Yo lo veo así como... Tú ves, tú ves, tú ves. La clara, Juanarita, que la cosa se pone clara aquí. Era la muchacha. La está metiendo en medio. ¿Qué tú vas haciendo para allá, Leandro? No llega el sábado, ella. No, pero ya yo vendí la boleta y tengo los cuatro enganchados. ¿Qué tú quieres? Y no era él el que se lo enganchaba, dícalo tuyo. No, porque él le dio a vender la boleta y que a uno le toca la amistad. Muy importante eso, el 50-50, dile, dile, 50-50. Entonces yo me he entregado la amistad de él. Ok. Ok. ¿Qué vas a estar tú haciendo para allá? Yo tengo una rutina de comedia, stand-up comedy. Wow, qué fino. ¿Y contaremos con sorpresas allá? Pues claro. ¿Hay alguna que se pueda adelantar aquí en el programa como primicia? Tenemos a Casa de Danza. Wow. Que estarán interpretando varios números artísticos. Se van a estar dando números para la lotería. ¿Cómo? Va a haber rifas. Muy importante eso. ¿Sabes, numeróloga yo? Va a haber rifas. Pero yo nomás doy ahí 29. Fíjate, yo también. Ella no se equivoca con eso, ¿viste? Yo también. De hecho, tendremos rifas también. ¿Qué? Sí, porque si tú vas a un evento de teatrarte, no te puedes ir con la mano vacía. ¿Va a haber comida para allá? Eh, puede ser. Afuera, sí. Vamos a estar vendiendo chulos. 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 Muy buenos, no chulos. Pero sobre todo, yo también tengo un algo que decir. Un dato curioso. Un dato curioso. Porque aquí hay que... La gente de para afuera hay que traerlo aquí para que aprenda. Usted sabe lo que es. Ajá. Que es un arcarde de México. Ajá. Usted sabe que a la gente le gusta tener contacto con sus ídolos y sus cosas. ¿Sabes lo que va a hacer, mi amor? Para no tirar esa foto con la gente. ¿Qué? Que le mandó a mandarse un cartón y la puso ayer para que la gente vaya y se tire fotos. No. Mire esto, ¿usted cree que es posible? Pero, señores, el influencer. Pero un nivel de cotice alto. Pero, mamá, hablo a la gente que se tira la foto. Tienes toda la razón. Si viene aquí, sale de aquí sudado, sucio, besando a viejos y cargando niños. Pero cuando se está aproximada, pero cuando están aproximándose las elecciones, nada más. ¿Sí? Porque tú sabes lo que hacer. Porque ahí está. Entonces, lo de aquí tienes que aprender con ese que se ahorran un dinero. Tienes razón. Porque a quien le quiera que van tienen que aflojar y ahí no afloja. Ahí está. No, mi amor, es que yo no me burlo de la gente. Vos es una burla. Bueno, Adigna, pero tú que eres una mujer famosa que todo el mundo te conoce, ¿tú no te atreverías a hacer eso? No. Me gusta hermano a mano con el pueblo. Me gusta sentir el calor del público. El calor humano. Saber sus necesidades. Saber sus necesidades y que en este 2020 vamos a llegar a la candidatura. Ah, no, es que yo no te voy. No, no, anda. Yo voto por ti, oíste. Sí, yo te estoy. Sí, regidora. Regidora. Tienes que tirarte por regidora. Para que en una cosa que yo gane no se pasa hambre porque lo único que a mí me... Yo me mato, pues ni comida. ¿Y por dormir? Y por dormir. ¿Viste? Entonces, Leandro, repítenos una vez más la fecha y el lugar del evento, por favor. Este es sábado 26 de octubre en Teatro Utopía. Eso es en la calle Independencia, próximo al parque Los Chachases. Es un evento para mayores de 15 años. ¿Por qué? Es clasificación B. Exacto. Porque hay chistes... ¿Tienes pal de X por ahí? No. ¡Chistes! Ah, tú obras de que aquí somos plebes y... Y tú ten obras de que de B para adelante. Clasificación B. Ay, no, pues espérate. Usted no me ha dicho eso a mí. Buenadigna, pero antes de irnos, Buenadigna, ¿y ese tatuaje que tú tienes allá abajo? ¡Mira, es cristiano! Eso no estaba en el currículum. ¡Eco! Buenadigna, no sé que estamos en día, sí. Vengan, 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 chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Zona Trending y nos vemos mañana jueves. Yo espero que tú, entonces... Tú tenés que te encontraste. Ven para acá todos los días. Sí. Venga, denme un mes adelante como la son. Ay, Dios mío. Señores, recuerden seguirnos en las redes sociales. Arroba Zona Trending RD en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Así que, nos vemos mañana. Ponte en el medio, Juanita. Dale, dale, dale. Coreografía con Juan Adigna. ¿Cómo se baila, Juana?